qué onda gamers cómo están vamos a darle con el vídeo al número 333 de nuestro castelvania sinfonía de la noche el día de hoy lo que vamos a hacer es vamos a continuar y vamos por nuestra nuestra magia de lobo y regresamos de nuevo para acá para irnos a la primera puerta no vamos a subir a donde está nuestra nuestra magia de lobo y de ahí regresamos para conectar con la otra parte del mapa está aquí arriba justo aquí para acá regresamos vamos y venimos bien lo que más me gusta de este juego en realidad siempre ha sido la parte de la música la música los el tema sonoro que tiene tiene bastantes temas muy buenos muy muy buenos entonces la banda sonora que tiene todas las canciones en general son bastante buenas bastante bastante buenas un colgado no aguantó más la presión siempre me han costado una vida esas colchilas me quedé sin corazones vamos a darle un poquito de magia Sirvió bastante Y aquí arribita Tenemos El activador Del elevador Vamos pues para allá Y bien obtenido el alma del lobo Con esta Vamos a reliquia Transformarse en lobo Ah, en el video pasado no vimos Que este nos Como les comentaba, muestra el nombre del enemigo Y la joya llave Para abrir las puertas azules Que era lo que habíamos comprado con el viejo del De la librería Vamos a ahorrar un poquito de tiempo Estos controles Estoy jugando en el En Xbox Y el control No es lo mismo Aquel Control de De Playstation de hace muchísimos años Evidentemente los Los controles cambian Pero Queda uno acostumbrado al Al botón de select Si se acuerdan Que así se sacaba El El mapa Subimos a nivel Y vamos pues Bien, 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 bien Bien, bien, bien Estas flores Rápido A ver si las podemos Matar de lo más rápido Ya con esa Armadura que llevo ahorita Aunque me de esto Ya no me Ya no me Petrifica Contrario a A que si no lo trajera Sería Bastante Molesto Por no Difícil no es Es molesto Que des como estatua Unos buenos 250 Y a machacar Botón de este lado Para pasar Sin parar Epa Listo Vamos pues Esas Parte Esta parte Me fui por un momento Estaba yo pensando Que era Que era lo siguiente Que vamos a hacer A ver Vamos a venir de aquí Activamos esto De este lado Pasamos Y Vamos entonces A conectar La parte Que nos va a llevar De regreso A donde empezamos El video O sea Casi me avienta Hasta la otra parte De la pantalla Subimos Por acá Epa Y todavía no Uno más Si bajamos Ahí Bajamos A la parte De La parte Donde Está el Agua Donde está El El Lanchero Que habíamos visto En su momento Lanchero No es lanchero Pero ahorita No me acuerdo Del nombre Este Pero ahorita No nos sirve De nada Todavía no tenemos La forma De La inmunidad Al agua Por lo tanto Ahorita No podemos Ir para allá Lo recomendable Es darle Por aquí Estos amigos Que brincan Más Que Torre de Reloj La zona De la batalla Final Y ahora Si le vamos A dar Para abajo Para conectar Vamos bien De sangre Así que No vamos A rellenar Lo que si es Que hablamos Escasos de corazones Así que Bueno que Este Vamos Bien Y las Muñecas Esta hay que Matarla rápido Porque si no Se convierte En Un fastidio Pero no Creo que Ya tenemos Bastante Fuerza Para acabar Con ellas Rápido La marioneta Epa Se nos estaba Olvidando De este lado Recoger Nuestros Opa Nuestra Reliquia Bien Y acabamos De obtener ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te me escondas Ah caray ¿Dónde se quedó? Aquí Muestra el daño Del enemigo Digo No nos sirve De mucho Al final de cuentas Lo que hay que matar Habrá que matar Pero por lo menos Para medir ¿Cuánto daño hacemos? Once Y vamos allá Marea esto Zona Aquí cuidado Con lo siguiente Lo que sigue Porque Un pelotazo De esos Te acomodo Bastante bien Las ideas Le quitamos Muy poco Pero Oh Pensé Que me daba Esperemos Si no Si no Bola de hierro Vamos a ver ¿Qué más Nos encontramos Por aquí Estos amigos Cobardillos Es una buena zona Para Con la espada De gemas Con la espada De dinero No recuerdo Obtener buenas O gemas O dinero Como tal Ya que salen Y salen Y salen Y salen Y salen Enemigos Y son bastante fáciles De matar Además de que no quitan mucho Quitan uno Uno de vida Entonces Es buena zona Para Agarrarse un buen Un buen Dropeo Ahí Un buena zona De farmeo Vamos a darle Cañas Este estimador Epa La daga No se quita Jamás Y así Llegamos A conectar La parte Que tenemos Pendiente Del mapa Entonces Vamos aquí No se si ya Podemos brincar De este lado No Todavía no No Entonces Lo que sigue Es Vamos por Las alas Las buenas Alas Crítico Crítico Y más Críticos Vamos viendo 24 Contra 11 Conviene Irse A A puño Limpio Como los Verdaderos Guerreros Guerreros Estados Sube Y sube Y sube De nivel Aunque no debemos De confiarnos Andamos A los casos De De vida Eh Creo que Podría ser una buena zona Para recuperar Con un Movimiento Rápido Y listo Nos ocupa Bastante magia De hecho Si Si nos ocupa Bastante magia Pero La recuperamos Con el tiempo Entonces No hay de que Preocuparse Listo 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 Y Falta uno Más Uno Más Muchacho Uno Más Vamos Pues De este Lado Chita Y Nuestro Segundo Encuentro Con María Está A Tres Dos Epa Dos Y Medio Ahora Volvemos A Vernos Eso parece Claro Soy tú Un caballero Que no te sorprenda Puede tener Varias Encarnaciones No Claro No Si te falla La memoria De una De papel Dirían Por ahí Y Llegamos Royal Campbell No vamos a guardar Vamos a seguir adelante Tal cual Tal cual Como vamos Con Marina Más y más Gemas Para vender Estos Estos Fósiles De aquí Hay que darles Fuego rápido Y brincar Uno O sea No brinco Ni un kilo De tortillas Con este Vamos Para atrás Para adelante Para atrás Para adelante Vamos a asegurarnos Que esto Pasarlo Más rápido Que sí Mira Damos buenos Críticos Con esta Con esta arma Secundaria Yo pensé que No recordaba Que diera Tanto Tanto Crítico Da más crítico Que las demás Entonces Es una buena opción Cuidado ahí Con esa Con esa buena Pelotilla Indestructible Vamos a darle Y Veamos A ver Si no hacemos Autosabotaje Con esa espada Si pasas Corriendo Como gallina Evidentemente No te hace nada Pero Como correr Es para Cobardes Vamos a ver Si podemos Hacer algo Algo con esto Vamos a tener que Ocupar Un poquillo De magia Solo un poco Nada más Opa No recuerdo Que Arma Te 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 daba Esta espada Que nos acaban De dar La verdad Es que No es No es De mis favoritas Pero Vamos a seguir A ver Que más Nos encontramos Aquí Donde podemos Limpiar Nuestros pecados Que por cierto Son bastantes Aguas Ahí Vamos a ver De este lado Que sigue Aguas También No se puede Uno confiar Entonces Estos cobardes Cuando se les acerca Uno De lejos Son muy valientes Cuando se les acerca Uno Entonces Ahí A temblar 26 Quitamos El doble Vamos pues Vamos pues Vamos pues Seguimos Adelante De este lado Hay una estatua Que no podemos Mover todavía Hasta que le demos La vuelta Justamente Llegamos ahí Donde estaba La La espada Múltiple De ahí Le vamos a dar De que lado Por donde Está el coliseo Pero Todavía Todavía No vamos Para allá Primero Lo importante Primordial Son nuestras Nuestras Alas Vamos a ver Este pollito Si nos esperamos Nos da la noche Aquí todavía No podemos pasar Necesitamos Otro tipo De armadura Una armadura Que rompa Esos picos Se la encontramos Por donde Está la Catacombas Entonces Vamos a tener Que Dejar esto Para Videos Posteriores O sea El arma Definitivamente Esta arma Larga No Deja Mucha Decer Ahorita La vamos A cambiar Con Esa Aquí O es En la que Sigue O La que Sigue Poción Extraña Coraza De plata Esa Si nos Sirve Vamos A cambiarla Aquí De una Vez Equipar Coraza Sube A nueve Si No nos Da A final De contas Ninguna Estadística Adicional Pero Ahorita Ya no Nos vamos A encontrar Con Medusas Entonces Es buena Opción Crítico Tras Crítico Tras Crítico Con esta Con esta Buena Arba No Así Ya no Nos Sirve Si Nos Serviría Con El Con El jefe Que vamos Ahorita Pero No Es Tampoco Como Tan Necesario Ya Saben La vieja Y Confiable Daga Nos Respalda Y Vamos Con el jefe Creo que Vamos bien De vida De magia Ya estamos Completos Corazoncitos También Entonces Si tenemos Con quien Empezarle A dar Fuego Epa Resulta Que el fuego Me lo dieron A mi Buen Cabezazo Vamos a ver Si lo podemos Matar Con Nuestra vieja Inconfiable Crítica Unos huevillos De avestruz A ver Ponme El pico Para que Le demos Caña Que se pasa Que esa maría Nos está Siguiendo De cerca Claro Que tal Que tal Tu no entiendes Las indirectas De las mujeres Mi estimado De la clase De la clase De la clase Pero Por supuesto Hace un año Estoy segura De que Está por aquí Si le vienes Házmelo saber Por favor Como deseas, mi señora. ¡Claro! ¡Claro que sí! Perrillo desde morrillo, este señor. Seguimos. Para adelante. Ahorita no vamos a ir para allá abajo. De momento todavía. Agarramos nuestra poción. No a esta arma. Porque esta arma ya principal ya me estaba desesperando un poco. Pero pues no había ni para dónde. Pero ya con esto levantamos un poquito. Listo. De 14 nos vamos a 18. Bastante buena. Vamos, pues. Epa, 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 epa. Y bien. Guardamos. Y yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Ya saben, si les gustó el video, suscríbanse. Compartan, comenten. Y... Seguimos en contacto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.